Somos sus hijos mimados. ¡Aleluya! Yo tengo puesta la confianza en mi Jesús. Él es mi amigo que nunca me ha fallado. Cuando hay problemas o gran dificultad, mi Jesucristo no me ha desamparado. Si en el peligro o en prueba yo me encuentro, y se no temas que yo estoy a tu lado. Por eso es que nunca me ven desfallecer. Aunque el enemigo con furia me ha atacado, me han calumniado por envidia, yo lo sé. Pero esas cosas no me tienen preocupado. Yo tengo a uno que defenderá mi causa. Es Jesucristo, mi Dios y mi abogado. ¿Qué culpa tengo que Jesús, el Dios de amor, de su poder y de su gracia me ha llenado? Quiero que entiendan y comprendan de una vez que por más que hablen no podrán hacerme daño. Yo he descubierto el misterio de la fe y mi futuro está bien asegurado. Yo quiero decirte, mi hermano, que no critiques a tu hermano, porque Dios nos manda amar como Él nos ha amado. Sigo luchando firme y sin retroceder. Tengo confianza en Jesús, mi Dios amado, aquel que un día fue calumniado también. Por gente mala que del diablo eran usados, pero Él venció siempre con el bien y el mal. Es el ejemplo que a sus hijos ha dejado. Yo siempre digo que todo aquel que calumnia, el que critica y difama de su hermano, esa persona no ha conocido de Dios. Y un diálogo muy lejano va a ser castigado si no te arrepientes de lo que estás haciendo en el infierno, con el diablo ser echado. ¿Qué culpa tengo que Jesús, el Dios de amor, de su poder y de su gracia me ha llenado? Quiero que entiendan y comprendan de una vez que por más que hablen no podrán hacerme daño. Yo he descubierto el misterio de la fe y mi futuro está bien asegurado. Yo he descubierto el misterio de la fe y mi futuro está bien asegurado.